Esta es una gran barba así, nosotros dijimos diablo, cómprala aquí No, dijo yo, que era una que esté adentro, dijo Entonces vimos y fuimos a la gran vuelta por todo el mercado Y al final, acuérdate ¿Me puedo defender? Dele Ok, mire, mire, estas bichas no piensan bien Porque si yo las hubiera comprado al primo ¿Qué hace esto, mi lente, diablo? La hubieran dado allí por todos lados, todas chamanaturas Cierto, cierto, cierto Es una de último, hija Cierto Ya se le había olvidado, mire, porque se puso a pensar así Y porque tenía enfrente una, se acordó Si no, no se hubiera conocido Para creer que iba a venir aquí Que iba a ser relleno de flor y soto Y no iba a traer flor y soto Cuando estaba comprando los tomates Las tiró al suelo Y luego, a ver quién se las llevó Solo tirarlas al microbuja Yo comprando unos rábanos De repente Ya no lo vi, cámara Y después me encuentro a Armando corriendo El enanito Como el enanito No miraba el montón de la gente Lo encontré Sí, lo encontré Le digo Uy, bendita, joder No ha visto a nadie Con dos flotizotes Le digo yo No, cámara Puch, que me regreso Yo no voy a dar la grabación Le digo yo Por allá dentro Y me voy a dar toda la vuelta Y cuando veo el mensaje Ya lo de enanito vacilando Me digo Ah, dije yo Esta Me la llevaron para allá Dije yo Yo fui buena gente con él Y no le dije ahí a Armando Nada Porque pues iba Pero imagínese Ya tenía todo Y había comprado todo Y hasta todos Estábamos ahí Ya en el puesto Y él por andar vacilando No llegaba también ahí Va a querer que dice Que por ser buena onda Por ser buena onda No le dije nada a Armando Y en el video sale Mira Armando El diablo allá anda vacilando Es como una advertencia Pero yo fui inteligente Yo andaba con él Y con él llegué Cuando nos bajamos del carro Llegamos al parqueo Y le dije yo Váganle Los que van a necesitar huevos Que uno solo compre los huevos Le dije yo Y ya después Los dividimos Los huevos Los olvidamos a él A mí me sobran dos A mí también A mí no pasó Los perros huevos Cuando los pregunté hermano Nadie Sí Ah pues ya no No me dijiste Dale ese gorrito Armando Para que se vea Igual que en la película De Ratos Billy Igualito A ver La rata esa Miren No me queda Mirate Yo te lo soco Si es fea Su risa Es que no es así Tapa la oreja Si es feo Esto tiene ventaja Esto tiene ventaja El chicle Si es feo Armando Y que es lo que le gusta A mí por qué me pregunta Es que ese pecado No me lo eché encima Armando Será o no será Besi Es feo Armando Ahí hay algo Ahí hay algo ¿Sabes por qué? Porque yo una vez Porque yo una vez Vi algo de Armando También Quedaste enamorada Tachado por completo Tachado Te asustó Yo sin ver Ya lo taché Ya Ya Se lo juro Que yo vi algo Y desde ahí Está tachado Ya está en la mira De la bésima Esta bicha Era tachado Porque está en la búsqueda Esta bicha Esta bicha Es como nada Fíjense Más chiquita Que la búsqueda A mí yo me acuerdo Que una camarada Me dijo una vez Es así Y me dijo Pero es así La desgraciada Ya sabe ya ¿Dónde la viste vos? Dice que se la viste a Julio A Nando Al Diablo A Mano Al Chele Mire, se la viste a Cuchi Se la viste a... Pero a Cuchi La licha fue que la viste Rosadita Es que no es que yo no es pendiente Yo que hay culpa que la ponga así Te persigue Es que tiene imán por eso Es que la ve así como chiclín Que en las fotos la ponen así Es que aquí se le ponen a uno Uno no la quiere ver Gracias a Dios No me he traumado Pues sí Entonces Chiquitín Pura rata Mira Pero así le gusta Vamos a ver La pregunta del millón De la de Armando Le preguntamos ¿Qué es lo que le gusta más de Armando? Ay, calma Que no me va a gustar nada Una cualidad La Bessi dice que si tiene Va a ver si Chiquita Esa es la cualidad que le gusta ¿Y qué es lo que le gusta a usted de Armando? Malacana Hoy le vamos a preguntar otra cosa ¿Qué le gustaba? ¿Qué le gustaba a su amiga la hueva De Armando? Y yo como iba a saber Ya, usted sabía Maldición Que yo no sabía nada Si es que yo le preguntaba a Armando Nunca me decía nada De este O sea que no supo que le gustaba Si es que yo no sabía nada De la relación de los dos Cuchi Cuchi ¿A usted le gusta a Armando? No ¿Y si le gustara ¿Qué le gustara de él? Nada Nada Ya ve No, si te gustaba Daisy ¿A usted le gusta a Armando? No ¿Y si le gustara? ¿Y si le gustara? ¿Qué le gustara? ¿Qué le gustara? No Ni mentira ¿Qué le gustara de Armando? ¿Ahora no? ¿Qué le gustara de Armando? Si le gustara Nada, hombre ¿Ahora no? ¿Ahora no? ¿Ahora no? Pero en este caso Johanna ¿A usted le gustara Armando? No ¿Y si le gustara ¿Qué le gustara? Nada A Nayel ¿A usted le gustara Armando? No ¿Y si le gustara ¿Qué le gustara? Nada Nada tampoco Porque a mí me gustan a estos En primera vez Jenny ¿A usted le gustara Armando? No ¿Y si le gustara? ¿Qué le diera? Jenny ¿Qué le diera Armando? No, pero bueno Aquel otro Cristiano Rico Pero Aby ¿A usted le gustara Armando? No ¿Por qué la garza se le va con él? ¿Por qué la garza se le va con él? ¿Con quién no? Dígame ¿Con quién no? Bueno, fue así cierto Sí Y tan tóxico ¿Tú te acuerdas? ¿Qué le gustan a los demás? ¿Qué le gustan a los demás? ¿Qué le gustan a los demás? Aby ¡Aby Aby 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 como yo le he chiquitito tóxico conmigo como conmigo como la celana conmigo como la celana con la norma entonces qué onda por qué podemos hacer por ustedes le dejamos al diablo que le pongo la terapia la terapia es bien diferente al oxígeno no sé no sé no sé no a lo que me refiero yo de que de que si ya se puso una y la receta que usted tiene es que una diaria por ejemplo no se puede poner otra una hora y media entonces si el oxígeno le ayuda mejor que se vaya a oxigenar ajá es mejor porque eso es fuerte y eso acuérdate como la pone y es más seguro que la va a parar pero también acuérdense que este lleva porque el remusole remusole y es diferente ya 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 bueno bueno entonces la dejamos para que para que vea qué va a ser y así está bien así está bien gracias en el cuarto solo porque están aquí algo quiere decir la princesa de acá no sale nada quien se lo hizo no hay el plato solo vaya mona agarre el plato yo para que se levanten a la mona y lo vayan a lavar y él agarra que no es nada más ni el sábado que re huevonazas